Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas van mucho más allá de las vidas perdidas a causa de esta enfermedad. Las necesidades de atención de la mayoría de las personas de la región que tienen trastornos mentales o por consumo de sustancias psicoactivas han permanecido insatisfechas, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las poblaciones históricamente discriminadas, como las comunidades indígenas y afrodescendientes. La Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS elaboró la nueva Agenda para Salud Mental en la región con 10 recomendaciones para que los responsables de las políticas en cada país puedan incorporar estas estrategias de recuperación post-pandémica. 1. Elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional. Incluir la salud mental en la cobertura universal de salud y formar asociaciones y alianzas estratégicas para abogar por la salud mental y promoverla a nivel nacional y supranacional. 2. Integrar la salud mental en todas las políticas. Integrarla en todas las esferas de la salud, así como en todos los sectores y en la respuesta a emergencias y desastres. 3. Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental. Movilizar más fondos con este fin y asignarlos de una manera más eficiente y equitativa. 4. Garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Por medio de leyes y políticas y la transición de los servicios de las instituciones psiquiátricas a la atención comunitaria y el aumento de la capacidad en materia de derechos humanos en todos los sectores. 5. Promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida. En la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. 6. Mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario. Mediante la integración de la salud mental en la atención primaria de salud, que sean culturalmente competentes, con el uso de intervenciones digitales, aumento de la capacidad en materia de salud mental y apoyo psicosocial, y el empoderamiento de los usuarios de los servicios y sus familias. 7. Fortalecer la prevención del suicidio. Estrategias nacionales de prevención, de promoción de políticas públicas sobre la reducción de los medios de suicidio y del consumo de alcohol y el aumento de la capacidad para responder a las lesiones autoinfligidas y el suicidio. 8. Adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental. Adoptar medidas para reducir las desigualdades de género y abordar la violencia de género y las masculinidades daninas que constituyen grandes amenazas para la salud mental. 9. Abordar el racismo y la discriminación racial como importantes determinantes de la salud mental. Combatir el racismo sistémico, dirigido contra los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y otros grupos étnicos, mediante el trabajo con estas comunidades para comprender el racismo y sus posibles soluciones. Formular planes nacionales de acción contra el racismo y la discriminación racial, el fortalecimiento de la normativa y la legislación, y la creación de entornos antirracistas. 10. Mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental. Mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre la salud mental por medio de una mayor recopilación de datos sobre este tema y el desglose de los mismos. Fortalecer el seguimiento y la evaluación y la investigación en esferas prioritarias de la salud mental. Trabajemos juntos para crear un mundo donde la salud mental sea la máxima prioridad.